Esta madrugada vivimos momentos muy tensos, desagradables. Toda esa violencia urbana que estamos viviendo, lo que pasó esta madrugada nos ha marcado tremendamente. Cuatro jóvenes han sido masacrados. Una situación que involucró a personas, hijos de reconocidas personas de nuestro país. Y esto realmente nos pone a pensar en qué está fallando, no solo el gobierno, nosotros como personas, también cuatro jovencitos que tenían futuro y todo. Y vimos esto como una película. Qué triste, ¿verdad? La verdad, no sé ustedes que están bien jóvenes. ¿Qué piensas tú de esta situación? No, Miguel, o sea, miedo. Miedo es lo que uno siente al momento de salir a una fiesta. Bueno, ellos iban saliendo de la fiesta en un lugar donde habían muchas cámaras, donde habían guardias de seguridad y esas personas entraron vestidos de militar, también con armamento militar, a hacer la masacre. A matar a estos cuatro jóvenes que murieron de forma muy lamentable. Sí, nos unimos a todos los familiares, a todos los amigos. Ya sea de figuras públicas, que se unieron a todo. Luis Laboriel, que es un tiktoker hondureño, que sabemos que había tomado una fotografía con uno de los chicos que estaba en el lugar. Ellos queremos aclarar, porque se está rumorando en redes sociales, que él fue víctima, no fue víctima. Luis Lobo no fue víctima en ese momento. Estaba en el lugar, pero él no estaba con los chicos que lamentablemente fallecieron. Pero sí, Luis Laboriel está muy afectado, porque era amigo de uno de ellos. Bueno, la verdad que revisando las redes de este tiktoker, se han encontrado muchas cosas que han especulado tanto. Se ha aclarado, inclusive, como chambre, ni modo hay que decirlo, Luis Laboriel no es pariente de la presidenta de la República. Lo aclararon, Zahid fue el que falleció, no fue Luis Lobo, sino que Zahid es el que falleció. Y todo esto ha dado situaciones que se han vuelto involucrados. Personajes como Jennifer Funes, que puso una nota, lo subió a las redes y después lo quitó. La verdad, veamos todo esto que estamos viendo en las redes, que nos sorprendió, de verdad. Veamos, a ver. Bueno, como lo mencionaba Jennifer Funes, se unió a esto porque una de las víctimas lamentables es Zahid Lobo, que fue pareja de Jennifer Funes en su momento y es por eso que ella compartió en sus redes sociales y puso esta historia que decía, qué dolor más horrible, mi más sentido pésame a la familia Lobo Bonilla y a la familia Vázquez y amigos en general, puso unos corazoncitos rotos. Y es que ya fue pareja de este muchacho. Fue pareja de Zahid Lobo. Ahí puso todo ese texto, vamos a ver. Decía, no sé cómo asimilar esto y no tengo ni las palabras realmente para describirlo. Solo sé que te voy a extrañar mucho. Lo que estuvimos juntos, las peleas, salidas, los celos, las boberías, estar con nuestros amigos y que pese a todo lo que pasó entre nosotros, aún así teníamos ese lazo que ambos sabíamos. Guau, qué complicado describir lo que siento. Ayer estábamos hablando y hoy pasa esto. Y todos los mensajes que ella ponía de amor, de respeto y que siempre va a recordar a Zahid Lobo. Pero inmediatamente lo quitó también de las redes, se suspendió todo eso y todo. Y mucha gente que ha revisado las redes sociales de estos jóvenes han visto otras cosas, unas bromas en el TikToker. Y todo eso nos pone, nos asusta un poco porque los jóvenes no están cuidando su seguridad personal. Veamos el TikToker de Luis Laboreal, qué es lo que puso. Vamos a ver, vean. Esto fue como un presagio, ¿verdad, Gabriela? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, sí, y esta fue una de las publicaciones que está siendo muy criticadas hacia Luis Laboreal porque fue hace unos días y ahora lamentablemente sucede esto. Y el otro TikToker donde él subió, donde llega un carro lujoso que lo va manejando un hombre con pasapontañas y ellos iban a salir con ellos. Y de repente ellos dijeron no, pero el muchacho del carro le saca una marqueta de dólares gruesa y le hace así, vengan. Todo esto ha puesto a la gente a pensar montones de cosas. Yo en TikTok he visto un montón de este tipo de contenido y la verdad yo como, yo hago TikToks, pero nunca he hecho este tipo de contenido porque no me llama la atención. Yo soy de las personas que piensa de que uno aclara, bueno, uno llama lo que uno habla. Así como dicen, las palabras tienen poder. Entonces yo también tengo muchísimo cuidado acerca de lo que subo a las redes sociales y pienso que es algo que todos deberíamos de hacer. Todo lo que se consume, lo que se consume también. Miren, los jóvenes, sabemos que en TikTok hay niños viendo este tipo de contenido. Entonces todo esto hay que pensarlo antes de subirlo. Bueno, son los nuevos famosos de este tiempo que todo el mundo dice.